La Ruta del Mar La Ruta del Mar Hombres de cobre de Singapur Toda la pobre barca sin rumbo Que hacia las peladas arroja el mar Bajo los cuatro vientos del mundo Y en la tormenta de una llamada Pero hay en las noches Y aquí la cantina Como un pincelazo de azul en el gris La alegre figura de una ragazina Más brava y ardiente Que el verón y que el fin Más brava cien veces Que el mar y que el viento Porque en toda ella Como un fuego son El vino de Capri Y el sol de Sorrento Que quema en sus ojos Y embriaga en su voz Cuando al doliente Con paz y un tango La ragazina Suele cantar Sacuda el alma De la cantina Y como una torva Raja del mar Y es porque saben Aquellos lobos Que hay en el fondo De su canción Todo el peligro De la borraca Para la nave Del corazón Gritando en las noches Del muerto de cielo Como un viejo paro La cantina está Llamando a las almas Que no tienen puerto Porque han olvidado Las rutas del mar Llamando a las almas Llamando a las almas